hola qué tal estáis en este vídeo os voy a hablar sobre cómo manejar los bordes en acuarela se trata de un resumen del tutorial completo que ya está disponible en mi canal de patreon para los mecenas del nivel el retratista así que nada espero que os guste en acuarela hay dos tipos de bordes que podemos realizar muy sencillos de entender los bordes duros y los que están difuminados en este caso los bordes que vaya creando van a ser siempre duros pero hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta para que no nos haga efectos que no queremos en estas primeras manchas muy básicas hay que premezclar el color en la paleta y siempre usar la misma cantidad de agua y pigmento lo bueno de esta parte es que también podemos experimentar con diferentes colores y también diferentes intensidades más claras o más oscuras en los bordes se pueden dar ciertos problemas si no se manejan adecuadamente uno de los problemas más comunes que cuando se toca con el pincel demasiado la mancha se crean unos bordes más intensos en el color es como un reborde que tiene la mancha de color en esta última mancha de este tipo como veis aplicamos la acuarela bien hidratada de agua que no esté seca al finalizar vemos como queda un sobrante de agua que hay que retirar para ello hay que secar bien el pincel en un paño seco para no soltar más agua sobre la superficie y retirar poco a poco con pequeños toques el agua sobrante hay que tener cuidado de no retirar demasiado pimento porque podemos afectar a la mancha que queremos pintar para tratar de difuminar el borde se pueden se puede hacer de dos maneras o en húmedo sobre húmedo o difuminando los bordes duros con respecto a este último en este caso pinté una mancha como los anteriores y añadí otra mancha casi tocando la anterior con algo menos de pigmento y así poder fusionarla sin problemas hay que tener cuidado de no añadir más agua a la mezcla a medida que vayamos difuminando más la mancha hay que enjuagar el pincel con agua limpia para que cada vez haya menos pigmento en el pincel esta es una de las maneras de tratar el borde de húmedo sobre seco un difuminado en húmedo sobre seco lo que sí en lo que hay que fijarse para difuminar de esta manera hay que tener en cuenta que la mancha de color tiene que estar muy hidratada para que los bordes no se sequen muy rápido la segunda manera de tratar los bordes es con la técnica de húmedo sobre húmedo en este caso humedecir la superficie con una paletina eso sí traté de que estuviera bien húmeda sin llegar a crear un charco para añadir el pimento hay que tener en cuenta la cantidad de agua que hay en el pincel que no sea tanta en la segunda mancha si le puse bastante más agua para que la mancha se expandiera mucho más y se notará más el efecto de difuminado estoy siendo bastante en general con el manejo del agua aquí puede que el agua haga sus efectos con el pigmento pero no me importa mucho el papel en este caso está totalmente horizontal por la grabación pero es bueno que tenga una pequeña inclinación para que el agua vaya hacia abajo así que os recomiendo que siempre utilicéis algún alguna estructura que os ayude a elevar un poquito el papel una vez que terminé de pintar toda la superficie empecé a usar la técnica de húmedo sobre húmedo para remarcar diferentes partes para ello hay que usar muy ligeramente el pincel y cargar poca agua para no humedecer más de lo que ya está el papel os muestro algunos detalles de la mancha de pigmento ya seco como veis toda la mancha está delimitada por un borde seco en algunas partes más intensas y en otras menos porque hay más agua una vez que se seca el pigmento veo que hay diferentes efectos que ha hecho el agua para mí esto no es un problema lo tuve en cuenta cuando aplique la mancha de manera más suelta y vuelvo a añadir más pigmento para oscurecer el tono en esa parte de la mano una vez que la superficie está mojada pasamos a usar la técnica del húmedo sobre húmedo no hace falta añadir pigmento a la mezcla simplemente con pintar con la misma mezcla ya tenemos suficiente porque vamos acumulando capas con la misma intensidad a medida que va secando el papel podemos ir añadiendo detalles en algunas partes en este punto puede que se generen bordes secos por eso hay que difuminarlos como si fueran manchas en húmedo sobre seco como veis las técnicas se van combinando unas con otras cuando el papel se va secando los bordes se van quedando más duros más delimitados y hay que difuminarlos con diferentes técnicas también como es en este caso podemos fusionar varias técnicas para tratar la mancha en acuarela aquí humedecí uno de los extremos donde quería la mancha difusa para que no se marcará en esa parte esta parte mezclo dos técnicas diferentes primero uso la mancha sobre seco y una vez que ha pasado algunos segundos uso la mancha sobre húmedo para que los bordes no se marquen el pigmento en este caso es bastante denso casi puro sin casi agua bueno espero que os haya servido de ayuda si tenéis alguna duda la podéis escribir en la caja de comentarios y si os ha gustado darle un me gusta y esas cosas que ayudan mucho al canal y nada muchas gracias por apoyar el canal de youtube y también a los mecenas del canal de patrón por hacer posible que siga creando contenido un saludo que estéis bien chao